China y Singapur están profundizando las relaciones bilaterales en el marco del Acuerdo de Libre Comercio. Singapur le otorgó este lunes a China una licencia de banco completo calificado, la tercera para China desde 2012. Los otros dos bancos chinos con licencias de banco completo calificado son el Banco de China y el Banco Industrial y Comercial de China. El Banco Central de Singapur dijo que las nuevas licencias permitirán a los bancos extranjeros abrir más sucursales, reubicar las existentes, establecer cajeros automáticos fuera de las instalaciones y participar en el intercambio de cajeros automáticos. Los tres bancos chinos representan un tercio del total de las instituciones bancarias con licencia de banco completo calificado de Singapur. Eso convierte a China en el país con la mayor cantidad de licencias de banco completo calificado.